de Cholulita la Bella a los trajones amigas dice publicidad es la flaquis allá en Cholula Puebla vamos a dedicar un tema aquí en Chichotla Puebla algo del señor Jorge Tosky en grupos de los chupetones vamos Navidad esta noche para ti se llama se llama de Conocir Colombia escúchalo, báilalo vamos agarramos su pareja y le damos al ritmo de cumbia esta noche para ti ahora dice te con los cinco doce suelta la guitarrita esta noche es cumbia mi semana publicidad es la flaquis allá en Cholulita la bella vengan con salón voy a ponerse con el salón oye en ese 16 dice te conocir Colombia así se llama son los chupetones Ándale Suena la guitarrita Vamos a reinar Los chupetones ¿Recuerdas que te hice uno? Ándale Yo soy Dice que conozco a Colombia Otra gente de Cali Dice que conozco a Colombia Dice que conozco a Colombia